Tema 2. Desarrollo del pensamiento crítico en el ecosistema digital. Evaluación y selección de recursos educativos en línea. A medida que el acceso a la información se ha democratizado y expandido a través de Internet, la capacidad de discernir, evaluar y seleccionar recursos de calidad se ha vuelto esencial para garantizar prácticas educativas efectivas y significativas. El ecosistema digital, con su diversidad, ofrece un sinfín de recursos educativos. Sin embargo, esta abundancia también conlleva el riesgo de encontrarse con información errónea, sesgada o de baja calidad. Es en este contexto donde el pensamiento crítico emerge como una competencia fundamental para el siglo XXI. Cada vez más, docentes y estudiantes deben ser capaces de analizar y evaluar el contenido al que acceden, considerando criterios como la autoría, la fiabilidad de las fuentes, la objetividad y la pertinencia del material. En la actualidad ya se encuentran casos de diferentes presidentes, líderes mundiales, medios reconocidos que han caído en la trama de la desinformación, por lo que es necesario aumentar rigor de la confirmación de información, y también, ser cautelosos con el contenido que se difunde por las redes, pensando siempre en las repercusiones que eso puede generar. Entonces, el desarrollo del pensamiento crítico es esencial para navegar y discernir la veracidad y relevancia de la información disponible. La habilidad para analizar, evaluar y crear información en entornos digitales se convierte en una competencia fundamental para los usuarios en la era de la información. Es por ello que, a continuación, se sugiere implementar los siguientes cinco elementos. Fomentar el escepticismo saludable. Es crucial enseñar a los estudiantes y docentes a no aceptar la información en línea a simple vista. La cantidad de información que circula por el ecosistema digital es abrumadora, por lo que se hace necesario revisar ante cualquier afirmación o fuente. Se debe cuestionar la autenticidad, el propósito y la relevancia de la información presentada. Evaluar las fuentes. Promover la habilidad de discernir entre fuentes confiables y no confiables es esencial. Esto implica revisar la procedencia de la información, identificar posibles sesgos y comparar datos con múltiples fuentes para corroborar su exactitud. 3. Analizar los sesgos y perspectivas. Se debe enseñar a los individuos a identificar y comprender las intenciones subyacentes de una fuente, así como a reconocer y analizar sesgos, tanto en el contenido como en su propia interpretación. 4. Educar en alfabetización mediática. La alfabetización mediática permite a los individuos comprender cómo funcionan los medios digitales, identificar técnicas retóricas y discernir entre información objetiva y opiniones. 5. Reflexionar sobre el impacto y las implicaciones. Fomentar el abordaje de las implicaciones éticas, sociales y personales de la información y la tecnología en línea, incluida la consideración de cómo la información puede ser interpretada o mal interpretada por diferentes audiencias. Ahora bien, a nivel práctico se puede llevar a cabo las siguientes actividades. Análisis de noticias. Presentar a los estudiantes diferentes artículos sobre un mismo tema desde diferentes fuentes, incentivándolos a identificar sesgos, contrastar hechos y evaluar la confiabilidad de cada fuente. Puede incluir noticias falsas para ver las reacciones y la profundidad de la investigación que hacen tantos estudiantes como compañeros docentes. Uso de plataformas de verificación. Animar a los estudiantes a utilizar herramientas y plataformas como ColombiaSheck y RedSheck, las cuales se han conformado para luchar en contra de la desinformación y los discursos de odio que cada vez son más fuertes en las redes. Debates en línea. Crear foros de discusión donde los estudiantes puedan presentar argumentos basados en fuentes digitales, permitiendo que sus compañeros cuestionen o apoyen dichos argumentos con evidencia adicional. Estudio de casos de desinformación. Presentar ejemplos reales de campañas de desinformación o noticias falsas y analizar sus técnicas, origen y repercusiones. En general, existe la necesidad de construir la ciudadanía digital, capaz de informarse adecuadamente y generar contenidos críticos. Es importante concebir que los avances tecnológicos implementados en el campo educativo son herramientas que no reemplazan los criterios éticos y pedagógicos de los docentes. En el campo educativo, los docentes deben aumentar el nivel de evaluación de los recursos educativos que encuentran en línea, ya que, no solo basta con verificar la veracidad de la información, sino también considerar la adecuación pedagógica de los materiales. Por ejemplo, un recurso puede ser informativamente correcto, pero no ser adecuado para un determinado grupo de edad o nivel educativo. A la par de esta adecuación pedagógica, es esencial tener en cuenta aspectos como la interactividad, la accesibilidad y la adaptabilidad del material a diferentes contextos y estilos de aprendizaje. La selección de recursos, por su parte, requiere una ponderación cuidadosa de las necesidades y objetivos educativos. Esto implica considerar qué materiales complementan y enriquecen el currículo, cómo se integran en las estrategias de enseñanza y qué valor añadido ofrecen en términos de motivación, comprensión y profundidad del aprendizaje. En conjunto, el desarrollo del pensamiento crítico en el ecosistema digital es una habilidad que trasciende la mera capacidad de filtrar información. Se trata de una competencia que permite a docentes y estudiantes navegar con confianza y eficacia en el mundo digital, asegurando que los recursos educativos seleccionados sean no solo confiables, sino también pedagógicamente robustos y alineados con las metas de aprendizaje. En última instancia, cultivar esta habilidad contribuye a formar individuos autónomos, reflexivos y capaces de aprender de manera continua en un mundo digital en constante evolución. ¡Gracias!